Hola, qué tal amigos de Paloma Clinic Spa. En esta ocasión estamos haciendo un tratamiento llamado Dermapen. Acuérdense que el Dermapen es un tratamiento que promueve la formación de colágeno y elastina de forma natural. En definitiva, es un tratamiento facial que rejuvenece y mejora la piel del rostro, sin efectos secundarios y sin cirugía. En este tratamiento, lo que hacemos en este caso con nuestra paciente que estamos haciendo el día de hoy, estamos haciéndolo para que tenga una mejoría de su calidad de piel, como poros abiertos, como líneas de expresión. En este caso, estamos trabajando las líneas de las patas de gallo, perdón, para que se logren difuminar de una manera efectiva por medio de este tratamiento y estimula muchísimo colágeno. Estamos realizando el tratamiento para que la clienta tenga una piel mucho más sana, más losada y fresca. Es un tratamiento que la verdad es muy poco agresivo con la piel y tenemos una mejoría espectacular. Recuerden que tenemos el tratamiento en promoción a sólo 135 dólares por este mes aquí en Paloma Clinic Spa. Pueden hacer su cita por vía telefónica, Instagram o Facebook. Para cualquier cosa pueden llamar al 832-250-0053. Así es que si quieren lucir una piel espectacular, losada y fresca, recuerden Dermapel aquí en Paloma Clinic Spa.